El desfile cívico El desfile cívico El desfile cívico donde destacaron las fuerzas especiales de los Infantes de Marina. Luego fue el turno de los miembros de la Armada, quienes al ritmo de su banda de guerra pasaron frente al numeroso público y autoridades, donde destacaron el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, el gobernador provincial subrogante, Jorge Cáceres, los diputados Cristian Campos y Jorge Ulloa, el comandante en jefe de la segunda zona naval contra almirante Osvaldo Schwarzenberg, consejeros regionales, concejales y consejeros comunales. Bueno, creo que ha sido un desfile magnífico, creo que hemos tenido fuerzas de presentación y que hay que agradecer su presencia y la magnífica presentación que han hecho. Un desfile espectacular, diría yo, como muchos años no lo veíamos en Talcahuano y después nuestras huasos chinas y creo que dieron un marco especial con la concurrencia de la gente a la celebración de nuestras fiestas patrias acá en Talcahuano. En primer lugar, es muy importante siempre celebrar y realizar este tipo de actos cívicos, conservan la tradición patria y ustedes fueron testigos igual que yo de un impecable desfile, así que felicitaciones y realmente me siento orgulloso de ser chileno. Creo que esta, tal como lo manifestaba, es un momento de unidad, es un momento de regocijo de la patria y obviamente que también del ejército porque nosotros nacimos con la patria y para la patria estamos sirviendo, por lo tanto es un momento de unidad, de felicidad para todos. ¡Gracias! 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 Tras el desfile de todas las Fuerzas Armadas y de doble público, fueron las agrupaciones folclóricas quienes se sumaron al desfile, pasando clubes de cueca, agrupaciones folclóricas de adultos mayores y clubes de huasos montados. El público presente y en gran número se dio cita para aplaudir la gallardía a nuestros uniformados y la presencia de quienes desfilaron representando a las organizaciones folclóricas se mostró contento y satisfecho por el espectáculo brindado. Llegaron las fiestas patrias, vamos a cantar.